¿Qué onda? Bienvenidos, yo soy Ed Handa, bienvenidos a mi canal. Después de dos meses de no subir absolutamente nada, les pido una disculpa a todos los que siguen con nosotros. Somos 4,800 suscriptores que siguen esperando en mi canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, ¿por qué no había subido video anteriormente? Pues porque no había tenido un poco de tiempo y ya entré a hacer una serie de prácticas, servicios sociales de mi carrera. Entonces se me ha complicado muchísimo el tiempo, pero creo que ya estamos organizándonos un poquito y vamos a tratar de subir un poco más de videos al canal, sobre todo de Medal of Honor. Medal of Honor, ¿por qué Medal of Honor? ¿Por qué seguimos en Medal of Honor? Porque varios amigos míos me han mandado mensajes, ¿por qué no he jugado? Que Medal of Honor ha tenido muchos problemas, muchas desconexiones, salas totalmente desequilibradas, mucho lag. Entonces, no sé si ya está a punto de morir el juego, no lo sé, pero bueno, el día de hoy quería hacer un video de esto. Vamos a ver qué tal nos va dentro de la partida, esperemos si no tengamos problemas. Y bueno, espero les guste y muchísimas gracias a todos los que siguen apoyando a Ed Granda, al canal de Ed Granda. Y bueno, vamos a ver si les gusta este video y vamos con la batalla. Vámonos para allá. Venga, mis amigos, ya estamos aquí, ya estamos aquí y vamos a ver, miren. Wow, men, miren nada más. Pues no le veo hasta el momento problemas de Medal of Honor, está atascada la sala y está más o menos equilibrada. De mi lado hay de 11 mil y del otro lado hay de 50 mil, entonces no hay ningún problema. Venga, vamos a ver aquí. Siempre viene uno porque a mí me la aplican de ese lado. Miren, ahí está, ahí está. ¡Mírate, güey! Ahí está, gracias, perfecto, venga. Vamos a darle. Oh, my God, oh, my God, no es hombre. Nada. Se me escapó. Creí que era un güey ahí, pero creo que no. Venga, en el grande están detrás de nosotros, cuidado que campeas. Oh, gracias, compadre. Gracias, güey, me hiciste el parísimo porque me iban a matar ahí. Venga, creo que viene alguien por aquí. Nada. Arriba. Venga, gracias, compadre. Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta porque los veo en el mapa, pero no se los encuentro, güey. Según yo estaban atrás de mí y no hay nadie. Venga, otra vez tú. Así es. ¡Súbete! Venga, ¿no? Rayos. Me quedan las balas. Venga, ya tenemos un mortero. Venga, vamos por balas. Esto es un suicidio. Nada por aquí. Venga, brother. Están dispersos un poco, están dispersos. Hay unos que están en la piedra, otros que están por aquí. Vamos a ver si podemos atorarnos a alguien por acá. Venga, granadita. Vamos por acá. Oh, man, miren. Hasta el momento va bien. Pero sí he notado... Venga. Uy, ahí están todos, güey. Tengo que hacer algo con eso. Tengo que hacer algo con eso, seguro. Venga, 145. Solo maté a tres cabrones, no puede ser. Este... No sé, pero a lo mejor eso yo y mis nervios. Ahí está otro. Gracias. Venga, cinco puntos tenemos el misil. Con cinco puntos obtenemos el misil. Aquí debe venir alguien, seguro. Ahí está. Venga, me lo ganó. Perfecto, tenemos el misil. Tenemos el misil. Vamos a tirarlo. Vamos a tirarlo. Vienen atrás. Ok, un triple. No importa, no importa. Entonces, tres. Veinte puntos más. Y tenemos la artillería. Venga. Uf, uf, artillería. Ahí está, ahí está. Ok. Sí llego, seguro. Sí llego, perfecto. Venga, tenemos... Venga, ahí están los cristianos. Está todo el equipo ahí, güey. Vámonos. Venga, tenemos el airstriker. Airstrike. Airstrike, striker. ¿Por qué? Venga, ahí están todos los fulanos. Miren nada más. Venga, cristianos. A ver si no me llega maldito bombardero. Bríngale, cabrón. Oh, venga. Tenemos... Ya tenemos crucero. Y no, ni siquiera vamos a una tercera parte de la partida. Vamos a ver si podemos sacar un doble, por lo menos. Ok. Pues miren, lo que he notado hasta el momento es... No es de que... Sí tiene un poco de lag. Miren nada más. Ahí vamos. 680 puntos. Sí tenemos un poquitito de lag. Muy ligero. Pero pues es creo que normal, ¿no? Este... Vamos a ver. No mames. No hay nadie, güey. Dos, cabrones. Dos, mateo. Es increíble. No importa. Vamos a tratar de sacar... Vamos a tratar de grifarnos como todos unos grandes. Vamos al primero. Mames. Güey. Ok. Pues problemas no tenemos hasta el momento. No tenemos hasta el momento en cuestión de lag. No tenemos. Este... Tenemos un muy, muy ligero. Pero no es algo como para preocuparse. Pero lo que sí he notado es que... Me topo a un güey. Y me gana siempre el disparo. Mi arma tarda mucho en levantarse. No sé. Eso es lo único que he notado hasta el momento. De ahí para allá. Todo bien. Todo bien, creo. Pues cómo no. Es grande. Se acaba de sacar a un maldito crucero. Chicampero. Cuidado. Venga, vámonos. Vamos a dar la vuelta otra vez. Vamos a dar la vuelta otra vez. Vamos a dar la vuelta otra vez. No hay por acá. Ok. Ok. Bueno. Siguiendo hablando con eso. Los problemas. Sí. Ha habido desconexiones. Este... Me ha dicho varios amigos míos. Por ejemplo, el G-Miami. Que han estado jugando dos horas, tres horas por lo regular. Y los desconecta a todos. Los saca del servidor. Eso creo que siempre, siempre ha estado, güey. Ese problema creo que siempre ha estado. No, mames. Como paro ahí, güey. Como todo. Como si fuera de plástico. Como les digo, siempre ha estado. Yo que recuerde, siempre ha estado ese tipo de problemas. Y este... Pues bueno. Yo creo que ahorita está pasando por un mal rato Medal of Honor. Como todo. Como todos los servidores. Pues necesitan un mantenimiento. Entonces. Pues bueno. No creo que sea algo para cerrarlos. Bueno. Eso espero. Pero hasta el momento va bien. Hasta el momento no he tenido problemas. Siempre ha estado así. Siempre he tenido este tipo de situaciones. También tiene que ver muchísimo. Muchísimo el internet. Este... La compañía de internet que tengamos. Todo este tipo de cosas. Madres. ¿Dónde están? No, mames. Llegaron con todo, güey. Ok. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que sí tiene mucho que ver. No sé. Igual yo me equivoco. Pero, este... Sí es eso. Sí es eso. Entonces, pues no. No, no, no. Sí es. Sí tiene diferencia. Hay una ligera, 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 un ligero como retraso en mi conexión. No sé si es el servidor. Pero con un... No sé. Pues igual y con algo de mantenimiento del servidor o cambiar de canal mi conexión a internet. Creo que va a ser suficiente. Y entonces, este... Bueno, vamos a seguirle aquí. Vamos a seguirle aquí. Siempre se pone un cabrón ahí siempre. Ahora no. Ahora me falló. Güey. No los encuentro. No encuentro a nadie. Por más que corro. Por más... Venga, ahí están. Cuidado, 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 brother. No es escampero por ahí. Venga. Uf. Cinco puntos. Me lo ganó un güey. Venga, rifémonos. Rifémonos como todos. Venga, granadita, muerte. Cráneo. Son Robert. Ok. Güey, no lo vi. No puede ser ese cabrón. Ok, vienen a más, güey. Nos fue súper bien en esta partida. Me va a encantar que me desconecte de la pegada del servidor, güey. No, ¿qué pasa? Este cabrón ya me tiene medido, ¿qué? Ok, 840 puntos. Llevamos 840 puntos. 1205 en cuestión de la partida. Se termina en 1400. Vamos a ver si podemos usar algo más. Esperemos llegar a los... No, mames. Estoy tirando las nubes, güey. Madre, viene todo el equipo. Viene todo el equipo de este lado. Llegamos a uno. Pasó cerca ese cohete. Por aquí, atrás de nosotros. Atrás de nosotros. Como siempre, es grande campeando. Gracias, compadre. Vámonos. Vamos a buscar a los demás cristianos. Porque estar aquí aburre y faltan solamente 100 puntos para poder ganar esta partida. Bien, ¿lo ven? O sea, ese ligero retraso que tiene... Miren a la mano, es que eran los puntos. Este donde... Güey, salta de la maldita casa. Este donde... Al momento de dispararles, según yo estoy disparando, pero... En realidad, creo que no. Uy, no lo soltó. Venga. Tres de nosotros. Cinco puntos. Cinco puntos. Venga, hemos ganado. Venga, mis amigos. Hemos ganado. Tuvimos una excelente partida. Este, yo creo que sí llegamos a los mil puntos con el último rocket que tuvimos. Y como les comento, este... Pues sí, tuvimos ligeramente un poquito de lag. O sea, no que se me regresara el personaje, pero por ejemplo, le activé el mortero. No me lo activó. Al momento de... Este... Disparar. No sé. Vengan, ahí está. Miren nada más. Tuvimos mil cuarenta y cinco puntos. Cuarenta y tres muertes contra seis que nos asesinaron a nosotros. Y bueno, creo que el servidor va bien. Creo que los servidores, hasta el momento, en este momento que acabo de jugar, van bien. Como siempre, Meal of Honor siempre ha tenido problemas. Ha sido muy especial en cuestión de la conexión. Pero al parecer, creo que ahorita estuvo bien. Estuvo bien. Nos fue muy bien. Y en cuestión de lag, solamente como dos disparos de retraso al momento de toparnos con un wey. Y bueno, nos vemos en otro video dentro de mi canal. Y dentro de Meal of Honor. Pásalo muy bien. Mi nombre es Edgaranda. Adiós.